Huracán hace presencia en conferencia para la construcción de manual de acreditación de carreras impartidas por el doctor José Gutiérrez, investigador de Sinaes. En la conferencia participaron universidades de todo el país, las cuales querían saber la oferta de Sinaes. Este proyecto fue aprobado el año pasado en el marco de la cooperación centroamericana, SUCA y la cooperación suiza y estamos trabajando entonces las comisiones técnicas del Sinaes y la comisión técnica de Huracán. La idea del proyecto es acreditar en un plazo de dos años una carrera como un piloto para el país. Estamos construyendo los manuales de acreditación de la carrera, que es el aporte que Huracán va a hacer y el aporte que Sinaes va a dar al país, tener ya un manual de acreditación y una carrera acreditada en el 2022. Es importante que mientras más personas hayan capacitadas como expertos en estos temas, entonces tenemos más competencias institucionales, porque la acreditación no es un tema de una persona ni de un consejo. La acreditación de la calidad es un tema que nos compete a todos, la calidad es de todos, es un compromiso personal e institucional. Huracán, por su parte, destacó la importancia de participar en estos espacios. Huracán y el Senea creíamos muy, muy importante que desde esa instancia de evaluación y acreditación de las universidades nacionales y públicas de Nicaragua pudiéramos en conjunto construir ese manual que nos ayudara a incluir los indicadores y los estándares de calidad concertados entre estas dos instituciones. Uno de nuestros objetivos es poder profundizar en el avance del fortalecimiento de las regiones autónomas desde una visión cultural, donde cada uno de los pueblos nos podemos ver en el mapa del desarrollo en igualdad de condiciones. Es una muy buena oportunidad porque nos permite sentarnos juntos, construir juntos y concertar esos criterios y esos estándares que creemos que es fundamental. El representante del Sistema Nacional de Acreditación de Educación Superior Sinais, José Gutiérrez, mencionó las ventajas de contar con el respaldo de Sinais. La idea es compartir nuestras experiencias en los modelos de evaluación de carreras universitarias. En Nicaragua digamos que el fuerte ha estado centrado en la evaluación institucional y en Costa Rica más bien lo que tenemos es experiencias en la evaluación de carreras particulares. Entonces la idea es compartir nuestros conocimientos y nuestras experiencias en ese aspecto. La afiliación en nuestro caso es importante porque eso lo que permite es que las carreras y las universidades puedan empezar a tener procesos de acreditación con nosotros. Huracán, siempre abriéndose espacios de integración nacional e internacional como parte del desarrollo y crecimiento institucional. ¡Gracias!